Un cuestionario Serían estas hojitas Que yo se las reparto Pásenlas por ahí La idea sería Explorar La noción Que los alumnos tienen Sobre el Sobre el tema del movimiento ¿Por qué tengo yo aquí? Porque uno es el mío Lo dejo encima de la mesa Entonces La cuestión sería Lo que yo les propondría ahora Incluso si les propongo Es que Hay un objeto Que está en distintas Un objeto que está en distintas situaciones Que serían las que ahí se presentan En estos dibujos Y que corresponden No todas ellas A las que aparecen ahí En la pizarra Entonces sería Un objeto Que se está moviendo hacia arriba Que está ascendiendo Bueno El mismo objeto Que está bajando Luego un objeto Que se tira Y describe una trayectoria parabólica Un objeto que asciende Por un plano inclinado El mismo objeto que desciende Y ese objeto Que se mueve Sobre un plano horizontal Y luego las tres figuras De abajo Pues serían Las que corresponden Pues A un A un perro Entonces De lo que se trata Es de Que intenten Dibujar Las fuerzas Que a su juicio Y tal Pues actúan Sobre Sobre Los objetos En cuestión Bueno Aquí hay gente Que Pero bueno Entonces se trataría De dibujar Las fuerzas Que a juicio De los De los alumnos Estamos pensando En alumnos Yo que sé Serían de la ESO O tal O sea En fin Gente no maleada Todavía por las explicaciones De los profesores Bueno Entonces Digamos que El El narrador No En esta Tal Bueno Lo que hará Será Deambular Por la clase Y observará Obviamente Perdón Miguel Si no tienen boli Yo en este Ah pues fíjame Bueno Un momentito Nada más Por curiosidad Bueno Entonces El El Que está Explicando Este asunto ¿No? Pues calcula Por allí Y tal Y observa Y tal Y obviamente Elige Elige En fin Para Debatir un poco Con Con él O lo que fuera Y tal Aquel que en principio Le diera Más juego Para lo que viene A continuación De todas formas Digamos que No hace falta Esforzarse demasiado Porque Prácticamente La mayor parte De los Que A los que se le propone Este asunto Y tal Pues hace una serie De dibujos Que son Los que corresponden Los comunes O lo que sea Bueno Entonces Como esto Es una prueba No voy a Estar con más Historias Sino En fin Voy Rápidamente Al Al gran Yo sé Que esto Cuando se le propone A la gente La gente Es muy reticente Yo veo Por ejemplo Que Marcos No se ha puesto Ahí a dibujar Por si acaso Y tal No Pero que quiero decir Que hay cierta Reticencia Cuando esto Se le propone A personas Ya taluditas Como las que están aquí Pero a los alumnos No hay problema Ellos lo dibujan Sin ningún tipo De pudor Ni nada Lo dibujan Y ya está Sin más historia Bueno Entonces Digamos Grosso modo Digamos Que los dibujos Que se harían Aquí Serían Más o menos Los siguientes Bueno Digamos que Aquí yo Tengo un objeto Que está ascendiendo Cualquiera Sabe Que tiene un objeto Que lo tira ¿Verdad? El objeto sube Baja Y tal Y entonces Bueno Dibuja Una fuerza Dirigida Hacia arriba Y luego Y luego Obviamente Pues sabe Que Todo objeto Que está en presencia De la Tierra Y tal Experimenta Pues digamos Una fuerza Hacia abajo Que sería El principio Pues voy a dibujar Pues voy a dibujar Con distintos colores Colores Sería Pues el peso Este objeto Este objeto Que está descendiendo Digamos que aquí Dibuja Obviamente El peso Y luego Pues hay Digamos Dos variantes Una Aquella en la que Solo dibuja El peso Y otra En la que Pues también Dibuja Una fuerza F Aquí En principio Hacia arriba Bueno Cuando el objeto Está tirado para acá ¿No? Cuando el objeto Hemos tirado para allá Y tal Pues digamos Se dibuja Una fuerza F Que va como En la tangente De la trayectoria Y Luego Pues El peso En este objeto Que está Ascendiendo Por el plano inclinado Pues digamos Que También Aparecería Una fuerza Hacia aquí Y luego Digamos El peso Bueno Y luego En fin Algunos pintan Una fuerza Que rosa El objeto Que rosa Con el suelo Y tal Pero en fin Aquí suponemos Para que las cosas Sean más simples Y tal Que no hay rozamiento Ninguno Y por lo tanto Pues en principio Eso es lo que se pinta Análogamente En este caso Pues se pintaría El peso El peso Y Pues bueno Una fuerza Así Hacia abajo Aquí en este caso Pues se pintaría El peso Bueno Aquí en estos Estos aquí Me he olvidado De quitar una fuerza Que también pinta La normal Que es la fuerza Bueno El objeto Está apoyado Contra el suelo Y por lo tanto El suelo Está ejerciendo Una fuerza Sobre el objeto Eso sería Por lo que En física Se llama La normal Entonces Es una fuerza Que bueno La pueden pintar De esta manera Pero la fuerza Es una fuerza Así Perpendicular Esta también Así Aquí pintaríamos El peso La normal Y luego pintaríamos Pero si estamos Viendo para acá Pues digamos Se pintaría Una fuerza Para acá Bueno Bien En el péndulo Y tal Pues bueno En el caso Del péndulo Como está sujeto Por un hilo Pues está claro Que el hilo Estaría sujetando El objeto Y por lo tanto Hay una fuerza Que es lo que Se llama La tensión Está el peso Y hay Pues una fuerza Que actúa Para aquí Tangente Que hace Que el objeto Ese se vaya a mover Al llegar aquí Pues digamos Estaría también Esta fuerza Dirigida hacia acá Me mostraría La tensión Y el peso Aquí igual Ya dejamos Bueno Había otro caso Ahí y tal Pero como Ese no va a ser Objeto de De discusión Hoy Pues lo dejaríamos De esta manera Bien Entonces Una vez hecho esto Y tal Y hecha la excursión Y mirando Que da más juego Y tal Bueno Básicamente Ahora Pues la cuestión Sería la siguiente Diría Bueno Pues bien De todos estos casos Vamos a quedarnos Con uno de ellos Y vamos a someterlo a análisis Entonces El caso en el que nos quedamos Es el caso De un objeto Que asciende Y luego Desciende Sería Estudiar Este movimiento Rey ¿Qué es la cuestión? Han dicho Que el dibujo De la izquierda Y entonces la pregunta es La pregunta es Vamos a ver De esas dos fuerzas F y P Dibujando ¿Cuál sería la mayor? ¿Cuál sería la mayor De las dos fuerzas? Si el objeto Está ascendiendo Esa es la respuesta Digamos Propia Lo que sucedería Sería En este proceso Sería Que Cuando el objeto Está ascendiendo F Es mayor que P El objeto Asciende Llega a su punto Más alto Y en el punto Más alto ¿Qué es lo que Cabe esperar? Que F Sea igual a P Me faltó dibujar Aquí El caso Del punto Más alto Vamos a imaginar Que este es El punto Más alto Y entonces Ahí En ese caso Pues F Sería Igual a P Y ahora Y ahora En este segundo Caso Hay gente Que dibuja F O no la dibuja Quien no la ha dibujado Pero sin embargo Participa del razonamiento Anterior Es decir Que cuando el objeto Está subiendo F mayor que P Cuando llega al punto Más alto F es igual a P Entonces la pregunta Que uno le haría Sería Bueno Y en el punto S más alto Que F era igual a P Desde el momento En que empieza a caer Y no pintas F ¿Qué significa? Que F desaparece De golpe y porrazo Entonces bueno Digamos Duda Y En cambio Otros que la han pintado Pues dicen No Cuando baja F es menor que P F Digamos Tiene un Un tiempo de persistencia Llega al punto más alto Se hace igual a P Y luego Sigue disminuyendo Disminuye Y bueno Y uno puede decir Bueno Sigues interrogándolo Y bueno ¿Y qué es lo que sucede? Hombre Dice Disminuye Porque Como P Es mayor que F Y F se va atenuando A medida que va cayendo Digamos La resta de las dos Se hace mayor Y por lo tanto El objeto va más rápido Es decir que Cuando sube F F es mayor que P Cuando sale Pero F va disminuyendo F a medida que va subiendo Va disminuyendo Porque en el punto más alto Se hace igual a P Por eso Como F va disminuyendo La resta de las dos Se va haciendo más pequeña Y el objeto cuando sube Va moviéndose más lentamente Luego se hace F igual a P Luego empieza a descender F sigue disminuyendo Pero P sigue siendo Lo mismo La resta va aumentando Y por lo tanto El objeto va cayendo Cada vez más deprisa Esa es la argumentación La argumentación Bien Entonces una vez llegados A esto Bueno Yo tenía aquí Digamos Ahora Utilizaríamos Un trozo De un diálogo De Galileo Pero Ricardo No sé si Lo vamos a obviar Porque si no No me va a dar tiempo De hacer Bueno Entonces la idea Es ahora Utilizar Un trozo De un diálogo De Galileo Y entonces Pues El narrador Diría una cosa Parecida a esta Dice Me parece que De los Sagres Bueno En esto le explicaríamos A los chicos Obviamente Que consisten Los diálogos De Galileo Pero Someramente Le diríamos Sencillamente Que son Tres personajes Donde Uno de ellos Que es Salviati Representa Las opiniones De Galileo Simplicio Las aristotélicas Y Sagredo Está en medio Digamos Como un Individuo Bastante Péspicaz Que tiene Que decidirse Y Digamos Apoyar Los argumentos De uno O de otro Y tal Entonces Todo el diálogo Es una cosa De este estilo Y lo mismo Sucede No solo En la obra De los diálogos Sino también En los discursos En las demostraciones Sobre todo Nuevas ciencias Que son Los dos grandes libros Que se le echa El rollete Correspondente Bueno Bien Entonces Lo que haríamos Sería Lo siguiente Diríamos Bien Vamos a ver Vamos a analizar Entonces El tema Cuando el objeto Está ascendiendo F Es mayor que P Según hemos quedado En el punto más alto F es igual a P Y luego En el proceso de caída Pues hay Las dos opciones Las dos versiones Bueno Pero ahora Centraríamos el asunto En el tema Del objeto Mientras está ascendiendo Diríamos Bien F es mayor que P Por lo tanto Cuando yo Hiciera La resta De las dos fuerzas Aquí tendríamos El objeto Ascendiendo F mayor que P F mayor que P Por lo tanto Cuando yo Restara estas dos fuerzas ¿No? Que sería Esto lo entienden fácilmente El equivalente A obtener La resultante De dos fuerzas ¿No? Uno empujando Para un lado Y otro empujando Para otro La resultante De las dos fuerzas Sería en este caso La resta De las dos Y la resultante Sería R Que sería F Menos P Entonces tendríamos Un objeto Moviéndose con velocidad Hacia arriba Sometido A una fuerza resultante En el mismo sentido ¿Está claro o no? O sea El objeto Se va moviendo Para arriba Y la resultante De F y de P Está para arriba Y por lo tanto Tenemos un objeto Moviéndose en un sentido Con una fuerza Empujándolo En ese sentido Pero claro Todo el mundo Entiende Que si yo tengo Un objeto Moviéndose en un sentido Y le aplico Una fuerza En ese sentido ¿El objeto ¿Qué hará? Ir más deprisa Sin embargo El objeto No va más deprisa Sino va más lento Significa esto Que aquí hay Una confusión Bien Entonces Digamos que ahora Dejaríamos eso ahí En suspenso Estoy resumiendo Bastante las cosas Pero si no No me da tiempo Y Pasaríamos a plantear El asunto Siguiente Bueno Vamos ahora A dejar esto Momentáneamente En suspenso Y vamos A A plantearnos Otro Otro escenario ¿Dónde está el borrador? Miguel Si quieren me usas De pinche Tú sigues hablando Y me dices Lo que hago Borra la pizarra Y lo que Digo porque te veo Intentando hacer Varias cosas Al mismo tiempo Sí Y aún uno ya No está para hacer Varias cosas Al mismo tiempo Bueno Imaginen que esto Está bien pintado Esto sería Un plano inclinado Sería esto Que yo tengo aquí ¿No? Y entonces Lo que haríamos Sería algo así Como centrarnos En ese En ese segundo caso Que hemos Que hemos propuesto Bueno Obviamente Como tenemos Este artefacto Aquí tal Pues yo Haría Dejar caer Unas bolas Ahí y tal Para entretener Para que no sea Todo rollete Bueno Entonces Colocaríamos ahí El planillo Ese inclinado Pinche Levantame así Esto no tiene Más misterio Esto sería Simplemente Hacer alguna Pizadita de estas Y tal ¿No? Y coger el objeto Y tal Y dejarlo caer Por ahí Y tal Y tal Bueno Habría que decirle Bueno Imaginemos Un plano Un plano inclinado Perfectamente liso Tal Que sin rozamiento Alguno Etcétera Etcétera Entonces Dejamos caer una bola La bola desciende Por el plano Y tal Bueno Luego recorre Una distancia Y tal Y luego sube Bueno Entonces ahora Vendría El razonamiento Pero tira la bolita ¿No? Nosotros queremos ver Cómo cae la bola No lo deje con la miel en los labios Mira que bonito Bueno Vamos a ver No Pasamos Bueno Entonces Digamos que Diríamos Bueno Acompañemos a Galileo Y rescatemos Otro de los casos Que sometíamos a consideración El movimiento Por un plano inclinado Bueno Aquí Si que hay un trozo De De diálogo Si quieres lo hacemos De tiempo a tiempo Y se ha llegado Bueno El narrador dice Bueno Dice Saldiati Que soy yo Galileo Dice Bueno Si tuvieseis Una superficie De una sustancia Tan dura como el acero Y tan lisa Y pulimentada Como un espejo Y que no fuese Paralela al horizonte Sino un poco inclinada No sé qué página Y si sobre ella pusierais Una bola perfectamente esférica Y de materia grave Y durísima Como por ejemplo De bronce Dejada en libertad ¿Qué creéis que haría? ¿No creéis Como creo yo Que se quedaría quieta? Yo no creo en absoluto Que permaneciera quieta Al contrario Estoy seguro De que se movería Espontáneamente Siguiendo la pendiente La esfera continuaría En movimiento Infinitamente Si tanto se prolongara La inclinación del plano Y con movimiento Continuamente acelerado Pues tal es La naturaleza De los graves Que adquieren fuerza Al moverse Y cuanto mayor Y cuanto mayor fuera La inclinación Mayor sería la velocidad Eso se puede ilustrar ¿No? Podemos discutir La inclinación O la bolita Y tal Y si alguien quisiese Que esa misma bola Se moviese hacia arriba Sobre esa misma superficie ¿Creen vos Que se movería? Espontáneamente no Sino lanzada O empujada Con violencia El movimiento Iría languideciendo Y retardándose Siempre Por ser contraria A su naturaleza Y sería Más o menos largo Según el mayor O menor impulso Que hubiera recibido Y según la mayor O menor inclinación Del plano Entonces bueno Entonces me argumenta Este tipo de cosas Entonces está claro ¿No? Se entiende un poco Y dice Está claro Cuando el plano está inclinado Y tal Pues la bola Cada vez va yendo Más deprisa Si al revés Tiene que ascender Por un plano inclinado La bola va yendo Cada vez más fuerte Porque en un caso Está siguiendo Un movimiento natural Conforme a su naturaleza Está en la naturaleza De los graves Caer Y está en contra De su naturaleza Moverse Hacia arriba Es un poco La argumentación Básicamente Aristotélica ¿No? Los cuerpos Se muerden Con su naturaleza Y los graves Caen Bien Y ahora La argumentación Sería la siguiente Diríamos Bueno vamos a ver Entonces Si el plano está inclinado El objeto va cada vez Más deprisa Si en cambio Hay una superficie Ascendente El objeto Que ha debido ser Impulsado O que ha debido Venir de algún lugar ¿No? Con un cierto impulso Digamos Ascendería por el plano Y se iría moviendo Cada vez más lento Y ahora la cuestión es Ahora decidme ¿Qué le sucedería Al mismo móvil En una superficie Que no fuera Ascendente Ni descendente Aquí es necesario Que piense un poco La respuesta No habiendo pendiente De bajada No puede haber Inclinación natural Al movimiento Y no habiendo pendiente De subida No puede haber Resistencia A ser movido De modo Que habría una indiferencia Entre la propensión Y la resistencia Al movimiento Me parece pues Que debería permanecer Naturalmente quieto Así lo creo Si alguien Lo pusiera en reposo Pero si se le diera Un ímpetu Hacia alguna parte ¿Qué sucedería? No puedo descubrir Ninguna causa De aceleración O de retardo Si no hay Inclinación De ninguna clase Bien Si no hay causa De retardo Mucho menos La habrá De detención Por tanto ¿Qué distancia Recorrerá El cuerpo En movimiento? Tanta cuenta Cuánto durase La longitud De esa superficie Sin subida Ni bajada Por lo tanto Si tal espacio No tuviera fin El movimiento En él Carecería Análogamente De término Es decir Sería perpetuo Me parece que sí Si el móvil Fuera de materia duradera Así concluiría El diario Es decir Que En el Tablero Que nosotros Habíamos puesto Aquí El objeto Descendiendo El plano horizontal Y la subida Pues digamos Que el objeto Tendría aquí Vamos a suponer Que partiera del reposo Velocidad cero Aquí tendría Una velocidad Vamos a llamarla V Al llegar al punto Más bajo Aquí en principio Antes de que hiciéramos El discurso Hubiéramos puesto Una velocidad V' El objeto Se mueve ahí Tendría que La velocidad Y cuando está subiendo Por aquí Pues una velocidad De segunda Después de este Diálogo Llegaríamos a la Conclusión De que En este dibujo Nos sobra Uno de los Que sería Este Es decir El objeto Al moverse Por el plano horizontal No hay propensión A moverse más rápido Ni tampoco Hay impedimento De forma que se moviera Más lento En consecuencia El objeto Se movería Con velocidad Constante A lo largo De ese plano Horizontal Bueno Lo que Galileo Ha No descubierto Sino en fin Ha presentado No es en realidad Otra cosa Que el principio De inercia Es decir Que un objeto Si no actúa Sobre él Fuerza alguna Que lo acelere O que lo deselere Permanece moviéndose Con velocidad Constante Indefinidamente Lo único que sucede Es que este en realidad No es exactamente El principio De inercia Newtoniano Porque la superficie Esa que utiliza Galileo Es la superficie De la Tierra De forma que En realidad El principio De inercia De Galileo Sería un principio De inercia Circular Es decir Si la Tierra Fuera completamente Lisa Lisa Que no tuviera tal Entonces Digamos Uno pone un plano Inclinado aquí Eso Inclinado es Sobre la superficie De la Tierra Pero cuando se está Moviendo por lo que Él llama Plano horizontal En realidad Para él Se está moviendo Sobre la superficie De la Tierra De forma que En realidad Lo que el objeto Estaría haciendo Sería un movimiento Circular En una Tierra Hipotéticamente Lisa Y sin la más mínima Resistencia Ni nada Por el estilo De forma que Su principio De inercia No es El principio De inercia Digamos De Descartes Que es quien Lo anunció Por primera vez Sino Bien Entonces Bien Dice Eso ya lo leímos Bueno Entonces Hemos llegado A la conclusión De que Puede haber Un movimiento Por el plano horizontal Sin que exista Fuerza alguna Es decir Que La idea Que uno tiene Interiorizada Que es la que se refleja En estos dibujos En la fuerza Que está dibujada En rojo Esa fuerza Que se ha pintado En rojo Se ha pintado Básicamente Por un mecanismo Que es el siguiente Si un objeto Se está moviendo En una dirección Hay una fuerza Seguro Actuando en esa dirección Por eso El objeto Cuando subía Se pintaba Una fuerza Hacia arriba En cambio Cuando bajaba Como ya existía P Para muchos No había necesidad De ninguna otra Fuerza adicional Por eso No la pintaba Porque ya El objeto Se mueve hacia abajo Y hay una fuerza Hacia abajo Que sería su peso En el plano inclinado Bueno Se pinta El peso Que se pinta El apoyo Y tal Pero luego Si está ascendiendo Se pinta Una fuerza F hacia arriba Análogamente En el caso Del descenso Y también En la horizontal Si se está moviendo Hacia la derecha Se pinta Una fuerza Hacia la derecha En el caso Del péndulo Exactamente igual Es decir Esa fuerza F Que hemos dibujado En todos los casos Está asociada A una idea Bastante intuitiva Que es Que si existe Movimiento Existe fuerza Sin embargo Con el razonamiento Que hemos hecho Vemos que puede existir Movimiento Sin la existencia De fuerza Y que Si hay fuerza Es decir Causa de Hay cambio De movimiento Por lo tanto La fuerza Con lo que está asociado Es con el cambio De movimiento Con el cambio De velocidad Es decir Con lo que en física Se conoce Como aceleración Aceleración Este sería un poco El planteamiento Y luego Pues el resultado final El resultado final Sería Que lo que haríamos Sería Que en este dibujo Borraríamos La fuerza La fuerza F Que hemos pintado En todos los casos Las fuerzas Que realmente Actúan Sobre los objetos Son las que ahí Aparecen Borrada F La fuerza La conclusión Sería Que la fuerza No sería La causa Del movimiento Sino la causa De que el movimiento Cambie Esto sería En síntesis Y tal Ahí ¿No? Ya no Voy muy rápido Y tal Lo que presentaríamos Obviamente Más teatralizado Más Más organizado ¿Es convincente? ¿No es convincente? Bueno Lo que haríamos Sería obviamente Esto Tiene que dar Más juego Y el juego Lo da Sacando A los alumnos A debatir El tema ¿No? Yo aquí no lo he hecho Por razones obvias ¿No? Pero el asunto es Vamos Mi experiencia Que esto lo hacía yo En clase Y alguno a los mejores Se acuerdan Que Esto Da bastante juego Porque la gente Te ha caído Pintan La nada Han pintado Y tal Y tú le dices Bueno a ver ¿Por qué has pintado La fuerza? Que te dan sus razones O sea Obviamente aquí tienes Que sacar del público Las razones Por las que pinta La fuerza Y por este tipo de cosas Y luego tu Argumentación Tiene que ir En la línea De hacerles Verte Su argumentación Conduce a contradicciones Y conduce a resultados Que no se pueden explicar ¿No? O sea Que si Dicen que F Es mayor Que tal Cuando está subiendo Y luego resulta Que tú restas las dos Y te da una resultante Para arriba Y en el momento Se está moviendo En un sentido Y tú le aplicas Una fuerza En ese sentido Todo el mundo sabe Que va más rápido No puede ir Más rápido En realidad Y luego en lo que yo he planteado Más lento Algo es que no funciona Entonces la argumentación Sería Un poco Para Y eso es que todo el mundo sabe No es una petición De principio ¿Ya? ¿Sabe? ¿Estás presuponiendo Que ya Tú ya sabes Que la aplicación Eso forma parte De la vida diaria Al reto Uf El principio de inercia No creo que No Ojo Por ejemplo No No Es que justamente El principio de inercia No forma parte Probable que no forma parte Y es que Es que Eso lo hace El principio de inercia Digamos Tendrían que concluirlo Del razonamiento Sobre los planos Esto Bueno Eso yo creo Que es bastante intuitivo Que si el plan Está inclinado hacia abajo Hay una propensión Y va cada vez más rápido Si está hacia arriba Va cada vez más lente Y si está horizontal Que Está claro que no va Y más rápido Y más lento Luego va con velocidad Constante Pero si tampoco encaja Con la cuestión Aristotélica del todo Porque Cuando el dios Está ahí Jugando con la idea De la naturaleza Del cuerpo Entonces Esto tiene claro Por eso dices tú Eso de que si es Una cosa circular La superficie de la tierra Que no sé si el dios Están pensando realmente en eso Sino de que Depende de que esté hecho El cuerpo Se mueve de una cierta manera Entonces tú estás pensando Que el grave Funciona de una cierta manera Porque mantiene La distancia A la tierra Que es quien realmente Hace que sea grave Quiero decir que Dentro de la lógica Aristotélica Puede haber un choque También dentro de eso Porque el rayo Por una parte Está jugando con eso La naturaleza del cuerpo Es grave o no es grave No es la misma idea De peso Que nosotros tenemos Es otra cosa Hay un salto Cualitativo A la línea de peso ¿No? En ese sentido Y luego la versión Aristotélica Supone que todo lo que se mueve Se mueve por otro Luego tiene que haber Una fuerza que lo mueva Así que cuando va Alineado Está incluso Y no está inclinado Claro Pero yo aquí No entro Luego En cuando tú Tiras un objeto Y tal La antifaireta ¿Cómo se llamaba? El movimiento Que iba abriendo Y tal Y por detrás Le iba impulsando Yo no entro En absoluto En ese tipo De disquisición Porque no Esto sería eterno La teoría del impetus Sí Esto en realidad Esto en realidad Es la teoría del impetus Esto no es exactamente Aristóteles Esto es la teoría del impetus No, quiero decir Que a mí Cuando estás contándonos Me da la sensación De que exactamente Tú estás como Como por una parte Abstrayendo ciertas cosas De la versión aristotélica Sí, claro Unas sí Otras no O Alineado lo hace ¿No? Es decir El movimiento depende O no depende De la naturaleza del cuerpo Es que ya más grave Si eso es similio Por la Tierra o no Por eso es circular Y no recto Aunque bueno Eso podrías extraerlo también Podrías decir Bueno En una línea recta Donde no vamos a tener en cuenta Ninguna curvatura Quiero decir Podríamos extraer eso también De alguna manera Pero de eso no estoy yo seguro Claro Porque por ejemplo Tú recuerdas que Galileo Nunca aceptó La teoría de las elipses De Tépetl No, de verdad Nunca Sus razones tendrían Y las razones Eran sencillamente Que es muy difícil entender Qué fuerza es la que mueve En este caso No se necesita O sea Ves que en cierta medida No hay fuerza En una órbita circular No es como en una elipse Que al moverse En unos lados más achatados Y en otros más alargados Ahí está claro Que tiene que estar actuando algo Para cambiar En cambio Si es totalmente circular Pues bueno Puede Galileo explícitamente No dice Que esto sea un principio De inercia Ni nadie Y sí que efectivamente Dice Dice que Si la tierra Fuera completamente Pulimentada Eso sí lo dice Y dice Bueno Como no hay superficie De estilo Podemos imaginar El agua Un barco Un barco Que se estuviera moviendo Por la superficie del mar Completamente quieto Y todo el rollo Se movería por la superficie Es una órbita circular ¿Hasta dónde Está extrayendo ya La naturaleza del cuerpo? ¿Hasta dónde deja de lado Que el cuerpo Este formado De diferentes cosas? Yo creo que no se ocupa De eso Porque bueno El concepto de grave Funciona con ese Bueno Grave A mí me parece Que lo más atrayente Mi experiencia Por ejemplo Porque yo Después que lo aprendí De ti Lo usaba con mis alumnos Yo esto Lo suelo usar Lo usaba En cuarto de la ESO Y lo que le resulta Increíble A los alumnos De aceptar Es que un cuerpo Se pueda mover Sin que actúe Permanentemente Una fuerza sobre él Yo creo que esa es la idea En este tipo De actuaciones Esa es la idea A explotar Es decir Que es posible Que un cuerpo Se mueva Sin que permanentemente Vuelva Esa es la idea Porque eso es lo más difícil Y lo más que le llama la atención Pero por lo menos Que contradice el sentido Como es Porque sería absurdo Ponerle poder a un coche Si el coche va a un coche No puedes poner un cuerpo Ahí que está No puedes decir Mira Vamos a poner un cuerpo Que se mueva No, pero bueno Pero debes hacerle Un razonamiento De tipo Pero que eso sí Si se le queda Ahí Eso está claro Pero por eso yo decía Que hay un cierto escamoteo Cuando se pasan De concepciones aristotélicas A concepciones newtonianas ¿No? Y entonces Bueno, en este caso Yo andaba Con la palabra grave De una cierta manera Sí o no O con la palabra Una fuerza actúa Y todo el mundo sabe Que al actuar una fuerza Pasa esto Y eso ya lo presupones Y en el fondo Estás metiendo El concepto de fuerza Que no es el aristotélico No, pero Vamos a ver Alberto Esto es una cosa Digamos Cuya función Es pura y sencillamente Transmitir esa idea De que puede haber Movimientos y fuerza No, pero Se utiliza La pata Ahora En plan purista No, pero quiero decir Cuando uno Tienta explicar El concepto que hay Y el cambio Que estás haciendo Eso requeriría Otro esquema El shock A mi juicio Es que Trabajas con chicos Que realmente Ya han estudiado Porque su profesor Les ha enseñado Las leyes de Newton No, no, no Y de las leyes De Newton Siguen atascados Yo te digo Yo te digo Yo tuve una experiencia ¿Por qué tú veas? Mire Yo tuve una experiencia Que a mí me resultó Un shock Hace un montón de tiempo Dando clases En el CAP Este Me llamaba un inter Para hacer clases De actitud de la Entonces Yo Trastaba O sea Les dije Te decía Bueno Explícales cómo Puedes explicar Un tema Que a ti El tema que a ti Te parezca Y tal Pues Cómo lo plantearías tú Y no sé qué Y entonces A mí se me ocurrió Pues Este tema Y tal Que a mí es una cosa Que Vamos Me gusta Porque me parece interesante Y entonces Los chicos habían terminado carreras De física De química De no sé qué Y tal Y entonces Se me ocurrió Hacer lo mismo Que he hecho con ustedes Pasarles el papel Y dar esto así Un poco Bueno Y tal Y tal Cuando yo empiezo a ver Lo que pintan Y tal Allí Me hostia Pues Esto Todo el mundo Pintó Pero Pero Una cantidad Considerable Pintaba esto Que yo he señalado aquí ¿No es cierto? Tomó Pintar fuerzas No es fácil Bueno Pero Agustín Estará conmigo Que después de haber estudiado física No vas a pintar Coño una F Para arriba ¿No? Pero bueno Yo conozco además Gente que ha sido compañero Mío Que no tenía ni puta idea de esto Y tal Y no eran físicos Eso no tengo que decir Perdón No hombre No vas a ver Que un físico pinta eso Coño Y apá Meterlo directamente O tirarlo De la No Pero Quiero decirte Que Sí pero Ahí por eso Es que la gente Entonces Las ideas Estas que yo te estaba discutiendo No las tienen claras Tienen claras La forma como funcionan Las ecuaciones Y como Y como Hacer la cosa mecánica Pero la idea Del fondo Del atrás No es Pues se trata Un poco de este asunto ¿No? Se trataría de eso Yo de todas maneras Miguel Yo vuelvo a insistir Para mí Igual es que Mi experiencia Va por otro lado Pero para mí La verdadera utilidad De esto Es todo lo contrario Es usarlo con gente Que no sabe Lo que no sabe Que no sabe Que nunca ha oído Hablar de aceleración Y simplemente Poner a prueba Lo que decíamos antes Lo que te dicta El sentido común ¿Eh? Y Lo que te dicta O algo que te empuja Un análisis más Efectivamente Lo que decía Miguel Antes Es decir Si tú asumes Por ejemplo Que esas fuerzas existen Entras en contradicciones Y él te las muestra Las contradicciones Y para eso Es mejor Que no sepan nada Si no Pero lo sorprendente Es que Quienes no sabe Quienes tú les dices A ver Por favor La segunda ley de Dios Entonces fuerza es Más aceleración Coño ¿A qué hay aceleración? Y entonces ¿Para qué coño Le pintan una más? Una Le pintan una fuerza Si no la hay Si no hay aceleración Bien Vamos a pasar a otro Porque si no No me da tiempo Y quiero llegar al tercer Voy a dar nada más Que Voy a hacer Sí Pero porque tengo interrupción Bueno Es que el tercero Me interesa de sobremanera Pero bueno Este también Este ya me lo han visto Más o menos Este tiene que ver Con la caída de Grave Ahora Este sería La caída de Grave Entonces Y además Una cosa más o menos Parecida a esta Tengo dos versiones Una es más teatral Y tal Que empieza en Aristóteles Y forma parte De una cosa Que yo escribí Una vez Que se llamaba Caer no es tan grave Una especie De juguetillo escénico Y tal Con Aristóteles Primero Luego Galileo Luego Newton Y luego Einstein O sea Tenía como cuatro Cuatro momentos Que son los momentos Del tema este De la gravitación Pero en fin Tiene una versión Que es así Y esta otra Que es más Más rápida Entonces La idea sería La siguiente Sería Bueno Vamos a ver Hoy vamos a aproximarnos A un asunto En apariencia trivial Pero que sin embargo Acabará siendo esencial Para nuestra comprensión Del universo Podemos resumirlo En una simple pregunta ¿Cómo y por qué Caen los cuerpos? Y entonces Pues digamos El narrador Se pondría delante De la De la De la De la De la De la auditorio Cogería una moneda Y un papel Y preguntaría Bueno ¿Cuál de los dos objetos Caerá antes En el suelo? ¡Ah! La moneda ¿Cuál es la razón? Entonces ya La audiencia interviene ¿No? Y tal Y tal Entonces bueno Las razones son Básicamente Pues son La moneda La moneda llega antes Al suelo Porque Pesa Porque pesa Simplicio La moneda ¿No leo? Sí, leo Simplicio Habla Simplicio La moneda llega antes Al suelo Porque su peso Es mayor Y Sacre Interromiendo Aquí Sacredo También interviene Esto lo interroga Salviati Y los dos Intervienen ¿No? Sacre Interrumpiéndole Bueno Por otra parte También el medio En el que cae En el aire Ofrece una resistencia Que parece ser mayor En el caso Del papel Pero es indudable Que el peso De la moneda Parece tener Un papel crucial ¿No? Verdad Procedamos por partes Y ocupémonos En primera instancia Del asunto Del peso Entonces bueno Ha tirado esto ¿No? ¿No? Entonces Coge el papel Teatro Lo rasga por la mitad Arrumpa una parte Y lo suelta ¿No creéis que el tema Del peso Requiere una mayor Reflexión? Os prometo Que si prestáis Atención Acabaré convenciéndoos De que una pluma Y una bola de hierro Caen exactamente Al mismo tiempo Y eso lo haré De dos formas Bien distintas Mediante Mediante el razonamiento Lógico Y a través De un experimento Vamos allá Bien Decidme para empezar Señor Simplicio Si admitís Que a todo cuerpo pesado En caída libre Le corresponde Una velocidad determinada De forma tal Que no se puede Aumentar o disminuir A no ser que le hagamos Violencia O le pongamos Alguna resistencia Así está establecido Por naturaleza Fuera de toda duda Entonces Si tuviéramos dos móviles Cuyas velocidades naturales Fueran distintas Es evidente Que si uniésemos ambos El más rápido Perdería velocidad Por obra del más lento Mientras que éste Aceleraría Debido al más rápido ¿Estáis de acuerdo Con lo que acabo de decir? Me parece que las cosas Deben ciertamente Suceder así Pero si esto es así Y si es verdad Que por ejemplo Una piedra grande Se mueve con una velocidad De 8 grados De X metros Y una piedra pequeña Con una velocidad de 4 Si las unimos El resultado de ambas Según lo dicho Será inferior A 8 grados de velocidad Así debe ser Está claro Ahora bien Por otra parte Las dos piedras juntas Dan por resultado Una más grande Que la primera Que se movía Con 8 grados de velocidad De lo que se sigue Que tal compuesto Se moverá A más velocidad Que la primera De las piedras solas ¿Con qué resultado Nos quedamos? Simplicio y Sagredo Intentan hablar Pero Galileo Los adquiere ¿Veis? ¿Veis pues Como? ¿Veis pues Como suponiendo Que el móvil Más pesado Se mueve a más velocidad Que el que pesa menos Concluyo Que el más pesado Se mueve a menos velocidad? Excelente uso Del método De reducción Al absurdo Maestro Ciertamente La razón Parece ser redundante E inútil La realización De cualquier experimento Los dos cuerpos Deben caer Con la misma velocidad Es así Y solo puede ser así Bueno Aquí podríamos hacer Lo siguiente Para escenificar El asunto Cogemos a dos Personas Del escenario De la audiencia Y tal Y entonces Una va a simular El movimiento Del objeto lento Y el otro Del objeto Que caía más rápido Son dos objetos Uno cae más rápido Y otro cae más lento Entonces Sacamos dos personas Una es la más rápida Y otra más lenta Y entonces Bueno vamos a ver Vamos a intentar Ver qué pasaría Si las colocamos Las dos juntas Entonces si yo coloco Al más lento Delante del más rápido E intentan Correr como corrían antes ¿Qué sucede? Que el rápido Le empuja al otro Pero el lento Va retardando Al que Corría más rápido El resultado Es que el conjunto De los dos Se mueve más lento Que el más rápido Y más rápido Que el más lento En consecuencia El objeto Total Que es más pesado Que uno de ellos Cualquiera Se mueve más lento Siendo más pesado Eso se podría Se podría Deserificar ¿No? Sin más ¿Queda claro? ¿O no? Elíado ¿Queda claro? Entonces Digamos que Galileo Lo que hace Es mostrar Por un argumento De pura lógica Por reducción Al absurdo Que los cuerpos No puede caer Uno más rápido Que otro Porque si los ponemos Unidos El más lento Retardaría Al más pesado Y en consecuencia Siendo más pesado El conjunto Caería más lento Que cualquier Más lento Que el más rápido De las anteriores Entonces Aquí Venía también Una cierta digresión Y tal Sobre el tema De si era necesario O no Hacer un experimento Y tal Y entonces Galileo le dice A Sagredo ¿No? Le dice Otra vez me veo obligado A pediros que refrenéis Vuestra vehemencia Sagredo Pues la mitificación De la razón Como única vía Para comprender el mundo Puede llevaros a desvaríos Como el que sufre Más de un filósofo Entre ellos Nuestro admirado Descartes Quien al parecer Trata de construir Un modelo De todo cuando existe Haciendo uso De la sola razón Empeño sin duda Destinado al fracaso Bueno Y entonces Bueno Mostraríamos en el tablero Esto que acabo yo Más o menos De escenificar Y entonces Aquí hay una argumentación Que bueno Como no me da Quizás convenga Antes de proceder A realizar el experimento Que aclarará el asunto El libro les promete Que les daría Un razonamiento De pura lógica Y luego les haría Un experimento Para convencerlos De que efectivamente Las cosas son ágicas Quizás convenga Antes de proceder A realizar un experimento Que aclarar el asunto Escuchar las consideraciones Del aristotérico Y desconcertado Simplicio Me encuentro Completamente ofuscado Señor Galileo Pues me parece Que la piedra más pequeña Unida a la mayor Le da más peso Y no consigo explicarme Cómo dándole más peso No deba sumarle velocidad O al menos No disminuírsela En este punto Volvéis a cometer Otro error Señor Simplicio Porque no es cierto Que la piedra más pequeña Aumente el peso De la mayor Esto está fuera De mi alcance No os preocupéis Querido amigo Lo estará cuando os haga ver El equívoco En el que estáis sumidos Notad ante todo Que hay que distinguir Los cuerpos graves En movimiento De los mismos En estado de reposo Una piedra grande Colocada sobre una balanza No solamente pesará más Si se le añade otra piedra Sino que Con adjuntarle Solo una brisna De estopa Aumentará su peso Las 8 o 10 onzas Del peso De esta última Pero si Por el contrario Dejáis caer libremente Desde cierta altura La piedra Y atada a ella La estopa ¿Creéis que el peso De esta Añadido al de la piedra Acererará el movimiento De esta O más bien Que lo que hará Es disminuir su velocidad Sosteniendo la empate Comienzo a entender Vuestra línea de argumentación Sentimos sobre nuestras espaldas El peso de un objeto Cuando intentamos oponernos Al movimiento Que se produciría Si cayese Pero si somos nosotros mismos Los que descendemos A la misma velocidad A la que caería De modo natural Dicho cuerpo ¿Creéis que se nos Echaría encima Y sentiríamos su peso? Es decir Si yo corro Y lo que viene detrás de mí Corre con mi misma velocidad No me añade peso No me empuja ¿No veis que esto sería Como querer herir De una lanzada A alguien que huyera Delante de nosotros A la misma velocidad O más rápido Que nosotros mismos? Sacate la conclusión Por tanto De que en la caída libre Y natural La piedra más pequeña No presiona con su peso A la mayor Y consecuentemente No le añade peso A alguno Como sería el caso En estado de reposo ¿Y si posase la piedra mayor Sobre la pequeña? Sacré Pero señor Simplicio ¿No veis que es innecesario Añadir nada más? ¿No veis que podéis Considerar cualquier piedra Como un agregado De dos partes Una mayor Y otra menor Y que darle la vuelta No modifica El comportamiento Del conjunto? Excelente Sacré Ya veo que razonáis Por vuestra cuenta Y razonáis bien Pero dejadme concluir Mi respuesta Al señor Simplicio Aumentaría el peso De la otra Si su movimiento Fuese más rápido Pero hemos visto ya De modo concluyente Que si la más pequeña Fuese más lenta Reduciría un tanto La velocidad de la mayor De forma que La suma de ambas Daría por resultado Una caída menos veloz A pesar de ser más grande Cosa que va Contra vuestra suposición Concluyamos por tanto Que los móviles Grandes o pequeños Se mueven a la misma velocidad Y ahora Dice Galileo No me he olvidado de vos Amigos sagrados Y aunque a juzgar Por el entusiasmo Que habéis mostrado Por los argumentos de razón Quizás consideréis Ahora innecesaria La evidencia de los hechos Os propongo llevar a cabo Un experimento Que corrobora Cuando acabamos de decir El experimento sería Sacamos esta moneda En un trozo de papel Y lo soltamos La moneda cae más rápido Y entonces ahora Lo que nosotros diríamos Bueno Y si ahora colocamos La moneda encima del papel Y lo soltamos Pues está claro Ahora todavía incluso dicen No, claro La moneda Lo empuja Empuja y tal Y que a los dos Al mismo tiempo Esto no tiene mayor misterio Lo suelto y cae Pero y si ahora Le damos la vuelta En este caso concreto He podido hacer el experimento Porque la moneda Ha apartado el aire Y el objeto Que está pegado a ella Pues cae Como si cayera en el vacío Por lo tanto No he podido hacer el vacío aquí Pero digamos Si Mostrar el experimento Bueno Y ahora Para concluir Lo que haríamos sería Pues digamos Conectarles Conectar un vídeo Que me van a permitir Que pongan ¿Esto estaba equipado ya? El mueve el reloj Ah, sobre el cartón Al clic Date clic Al botón Y espera Ya ¿Eh? No le había invitado Pincha No, estaba Está en la parte de fuera Sí, sí Ah, pero Ah, ya, ya Vale, vale Bueno Este vídeo Es el famoso vídeo Del astronauta David Scott De la Luna Que Digamos De cara a la galería Y tal Un vial Digamos Coge un martillo Y una pluma De cara a la galería De cara a la galería Y una de las razones De cara a la galería De cara a la galería Y, uh, so we thought we'd try it here for you And the feather has to be appropriately a falcon feather For our falcon And I'll drop the two of them here And hopefully Go ahead to ground to save time Tengo una duda Tengo una duda Tengo una duda Él Primero lo experimentó Antes de hacer la galería ¿Eh? ¿Tú qué crees? ¿Eh? Bueno Eso está claro ¿No? Hay otro Este video Abajo La guarda de la miente Ah, un poco más Algo que pasa Ahí Bueno Esto es Un video A mí me parece Espectacular En la que Un individuo Brian Cox Que se dedica a cosas De vinculación científica Ella Pues Va a hacer una experiencia Sobre gravitación Sobre la caída de graves Pero digamos En gran escala Entonces Para increíble Digamos que Va a una cámara Espectacular que hay ahí Para construir La vacuación La vacuación De la caída De la caída Entonces Una gran escala Que se construyen Parte radiación Y parte Un externo Presure Vessel Para que Esta caída Puede La fuerza Presente En el exterior Cuando se Pumpe De Las condiciones De Outer Space Entonces Se sube A la La bola Se A la 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 experimento simple took a heavy object and the light one and dropped them at the same time to see which bell festes in this case the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance so in order to see the true nature of gravity we have to remove the air se cierra en esa la cápsula espectacular y hacen una cámara de vacío it takes three hours to postpone the eight hundred thousand cubic feet in the middle of the air once it's complete has a near perfect vacuum inside so we have to do it we are having this and we have to do it and we have to do it and we have to do it we have to do it para la demasión. No te preocupes que dirá que habrá quien diría que están buscando a la un. Bueno, a ver, rápidamente. Bueno, quedó blanco, ¿no? Sí. Bien, entonces, pues, ahora lo último ya no lo habló de más. Bueno, hay otro sobre el principio de relatividad, con juguete ahí y tal, pero, digamos, ese lo vamos a confiar. Vamos a pasar. Y vamos a pasar a uno, que es, que tiene por título ¿Pesan los astronautas cuando están en la estación orbital? Bueno, entonces, el narrador, ¿no? Quiero que observen con atención las imágenes que tienen como protagonistas a diversos astronautas en sus tareas en la estación orbital. ¡Pesan los astronautas! ¡Aduro! ¡Aduro! ¡Pesan los astronautas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Los problemas de higiene y tal en el espacio y tal... ¡Gracias! No hay problema de que se caiga nada al suelo. ¡Gracias! Esto es una cosa enormemente interesante. El comportamiento de los líquidos en la nave espacial. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces ahora, lo que diríamos sería, digamos, utilizar... ahora esto nos abre una posibilidad que es la siguiente en realidad la distancia de la Tierra a la Luna en relación con el radio de la Tierra es 60 veces el radio o sea que estaría a más distancia incluso que tal estaría allá 60 veces 60 bolas lo voy a callar donde está Marco toma Marco órbita órbita bien entonces imaginemos que esta es la estación orbital esa estación ¿dónde estaría más o menos la estación? no sé mucho más ya se nota que ha leído usted estaría a 400 kilómetros sobre la superficie la Luna está a 384 mil kilómetros entonces la cuestión es bueno la Tierra ejerce gravitación sobre la Luna ejerce fuerza la atracción gravitacional y la mantiene tal es menor que la que hay si yo estoy pegado a la Tierra pero es una fuerza y esto que está tan cerca no hay gravitación no te cae ¿por qué no te cae? ¿por qué no te cae? bien entonces esto aquí ofrece una posibilidad que yo creo que es bastante interesante que es digamos plantearles a los chicos que decirles quizá convenga señalar aquí que la medida de estas distancias se ponen ahí las distancias ¿no? el rayo de la Tierra el rayo de la Luna se realizó en tiempos de esplendor de la cultura y la ciencia griega tiempos en los que no se disponía de otra tecnología que la del NOMON lo de un simple dispositivo para medir ángulos y entonces aquí esto ofrece la posibilidad de ir por la vía de mostrarles cómo se medían tiempos de los griegos el rayo de la Tierra la comparación de distancia Tierra-Luna con Tierra-Sol en fin todo el tema aquel de Aristarco de Samos de Ratóstenes que pinto este tipo de cosas eso ofrece una posibilidad si hay tiempo se puede uno ir por ahí pero no no vamos a ir por ahí sino vamos a ir a este a este tema entonces la rodilla dice esa distancia ¿no? la nave orbital esta es aproximadamente de los 408 kilómetros sobre la superficie de la Tierra de acá todo el mundo en general se ha dicho que es la gravedad que no hay gravedad y no sé qué y el coño está aquí esta cosa complicada es curiosa situación la Tierra ejerce una acción gravitatoria sobre la Luna y sin embargo en la estación orbital mucho más próxima a esta no parece existir gravedad algo lo cual parece claro que no es la ausencia de gravedad la razón de lo que pasa en la nave el narrador propone a la audiencia otro reto dice bueno vamos a abandonar la estación espacial y vamos a imaginarnos en el interior de un ascensor en el que trataremos de analizar lo que sentimos cuando aquel se encuentra en diferentes situaciones bueno y entonces ahora lo que haríamos sería lo siguiente vamos a imaginar que estamos en el interior de un ascensor bien entonces aquí aquí hay un bien las situaciones son el ascensor está quieto quieto para aquí se está moviendo con V constante aquí el ascensor está moviéndose hacia arriba pero con aceleración con una aceleración constante y aquí el ascensor se está moviendo hacia abajo con una aceleración también entonces el reto es a ver se le pasa un papelito y tal a ver dibujen las fuerzas que creen o están actuando sobre el individuo que está en el interior del ascensor entonces no hay tierra aquí no estamos en la tierra estamos aquí aquí está la tierra aquí está la tierra bueno estamos en la tierra entonces bueno las fuerzas que se dibujaría sin más historia sería el peso y la fuerza que el suelo del ascensor hace sobre nosotros que es lo que se llama la normal ¿eh? pero con nada ¿eh? ¿collo? ¿peso? ah no ¿normal? ¿collo? ¿qué dice aquí? ¿peso y anormal? bueno y ahora la cuestión bien es decir la normal en realidad es lo que me da a mí la sensación de mi peso estoy ya apoyado aquí y mi sensación de peso me la da la fuerza que el suelo hace sobre mí en este caso concreto que yo estoy quieto aquí ¿no? el peso y la normal ¿cómo son? igual ¿no? luego en este caso concreto mi sensación de peso es la fuerza que me da o sea la fuerza que el suelo hace sobre mí la normal bueno entonces ¿qué es lo que pasaría en estos casos? bueno como ya hemos visto lo anterior etcétera aquello de la fuerza aceleración p ese tipo de cosas ¿verdad? pues está claro que se diría p igual a n v constante ¿no? cuando uno está en un ascensor entre la salida y la entrada es como igual ¿no? además en medio de antes de este episodio habría otro sobre el principio de relatividad de Galileo de forma que uno no puede distinguir si está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme por lo tanto en este caso concreto digamos p igual a n ahora en este caso está acelerado luego está claro que n es mayor que p es decir el piso del ascensor cuando está acelerado está empujando empujándome y en consecuencia yo tengo una sensación distinta de la que tengo cuando estoy aquí la sensación que tengo es me siento más pesado y en el último caso digamos pues está claro que n sería menor que p me siento más ligero ¿no? entonces efectivamente estas serían digamos las conclusiones a las que llegaría el tipo en el primer caso me siento como siempre en el segundo si pones una pesa si pones una pesa lo verías allí igual me siento como siempre en el tercer caso me siento más pesado en el cuarto me siento más ligero entonces vamos a proponer ahora una situación otra situación que es la siguiente se rompe el cable del ascensor me siento ligerísimo entonces que no cunda el pánico que no cunda el pánico al menos hasta llegar al suelo hay tiempo para disfrutar de la sensación que produce no sentir peso es decir en este caso concreto la normal ojo las fuerzas aquí ahora serían ¿cuál? el peso quizás se acabó no hay normal recuerden el razonamiento anterior aquel que iba corriendo la piedra detrás y tal que no se apoyaba y todo este tipo de cosas por lo tanto la cuestión sería coño floto la sensación este ascensor ideal en el que nos hemos subido es especial porque está ubicado en un hipotético pozo túnel o como queramos llamarlo que va diametralmente de un lado a otro de la tierra es decir que en esta idealización y tal pues resulta que resulta que lo que se propone lo que se propone ahora es algo así como esto bueno la tierra redonda un túnel que va de lado a lado de la tierra y el tipo cayendo por el túnel imaginemos ahora mientras estamos cayendo que tratamos de hacer toda una serie de cuestiones por ejemplo mientras estamos cayendo saco del bolsillo un objeto y lo suelto ¿qué vería? que el objeto se me quedaría aquí ¿no? lo empujo y sale cojo una botella con agua imaginemos y la abierto ¿qué pasaría? que no se cae no sale absolutamente nada de agua estoy ahí y hago como el astronauta me tiro para detrás y doy una voltereta podemos entender ahora lo que sucede en la nave espacial porque parece que estamos en la nave espacial si comprendemos que la nave espacial en realidad también está cayendo porque de hecho podemos imaginarla como que recuerden el famoso dibujo ese de Newton ¿no? de que una montaña alta y tal yo disparo va describiendo hasta que me vuelve me vuelve por ahí es decir que en realidad digamos la nave espacial está cayendo está cayendo lo que pasa es que al mismo tiempo que cae o sea que cae justamente lo que la tierra se va curvando de forma que está orbitando pues digamos dando vuelta estas sorprendentes experiencias fueron predichas por ese coloso del pensamiento que responde al nombre de Albert Einstein Einstein aparece a lo largo de su vida obsesionado por la idea de que lo más profundo se oculta en lo cotidiano y que la ciencia progresa no tanto por la infusión de lo insólito sino por el cambio de perspectiva al mirar los hechos a su juicio Galileo y Newton habían observado con perspicacia la caída de objetos por acción de la gravedad pero nunca fueron capaces de dejarse caer con ellos o sea los vieron pero no se dejaron caer con ellos Galileo quizá les asustaba perder tiempo entonces digamos que ahora activaríamos una cosita aquí no sé si vieron esta serie de maquillos sobre Einstein entonces quiero aquí un trozo de episodio nada sí Gracias.